El desafío de la educación es que nadie se quede atrás, pero también el desafío frente a liceos emblemáticos y de alta exigencia, como hay hoy día, de partida no todas las familias quieren llevar a sus niños a un proyecto educativo de alta exigencia. Muchas familias buscan un proyecto educativo muy distinto, que tenga otras características. Aquí estamos hablando de determinados proyectos educativos de alta exigencia que han cumplido un rol muy importante en Chile, como han sido los liceos emblemáticos. Para eso, liceo emblemático, si hay tres postulantes y hay una vacante, lo que decimos, no es más justo que haya un sistema objetivo de admisión más que el azar. Cuando uno se encuentra, estuve ahora en Antofagasta el jueves, una niñita con un excelente promedio, que no quedó en ninguna de sus preferencias, quedó en un liceo técnico profesional, que no era lo que ella quería. La mamá me decía llorando, educación obligada. Y la niñita decía, yo hubiera estado dispuesto a entender que en una prueba de admisión me hubiera ido mal. Pero no entiendo con la asistencia que tengo, ni siquiera consideraron mi asistencia, me decía ella, para postular a primero medio. No consideraron mis notas, no consideraron mis méritos académicos. Entonces creo que también es una mala señal. Bien, pues declaraciones de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que estuvo hoy día en ADN conversando de dos cosas, de la ley de admisión justa y también hablando de esta ley machuca que ha sido presentada en un sentido por la oposición y en otro sentido también por algunos parlamentarios de Evópolis y principalmente por el senador Felipe Kast. Insiste el gobierno en que va a defender a toda costa el proyecto de admisión justa que ha sido tan debatido que repone la selección, en este caso por mérito, que repone también la posibilidad de que los colegios entrevisten a las familias para poder hacer ese proceso de postulación. Y dice la ministra que aunque incluso no tengan los votos, ellos van a seguir adelante con este trámite parlamentario y han emplazado a la oposición a que se abran, por lo menos a la idea de legislar. Y es una discusión que sigue más candente que nunca. El gobierno que aprieta una tecla, a mi juicio, correcta, si es que uno lo mira desde el punto de vista electoral, ya que estábamos hablando de los gastos en las encuestas. Hoy día la encuesta ACADEM dice que un 63% de los padres está de acuerdo con la selección por mérito. Pero a mi juicio, muy equivocado cuando uno se abstrae de lo electoral y piensa en cómo queremos entender la educación para Chile. Pero pareciera ser que Sebastián Piñera está leyendo bien el momento y que los papás están hasta ahora, por lo menos en las encuestas, respaldando este proyecto de ley de admisión justa, que a mi juicio es un error. Coincido, estimada Carla, con vuestra mirada. Me parece que si le sumamos, ¿cómo se llama? Aula Segura, Pacto Migratorio, y ahora admisión justa, yo creo que en los tres el gobierno toca la tecla correcta desde el punto de vista de las percepciones de la opinión pública. En Aula Segura yo creo que la gente estaba de acuerdo con que a las manzanas podridas que se veían en la televisión, tirando molotov y vestidos de blanco, se les expulsara. Yo creo que muchos incluso estaban dispuestos a saltarse los debidos procesos con tal de que esas personas estuvieran lejos de sus hijos. En el caso de Pacto Migratorio, el gobierno creo que vendió bien la idea de que si lo firmábamos prácticamente íbamos a tener una inmigración descontrolada, cosa que no era cierta, pero al parecer la vendió bien porque la mayoría de los chinos también estaba de acuerdo con no filmarla por estas razones equívocas. Y en este caso, un poco lo mismo, porque la pregunta de CADEM también tiene su sesgo. CADEM, lo decía Gerson en la introducción, es la empresa de encuestas más beneficiada por el gobierno a la hora de contratar servicios. Y la pregunta que hace CADEM es, ¿qué prefiere usted? ¿Le gusta la admisión por mérito o por azar? Y en este sentido la pregunta es un poco capciosa porque lo que entienden por mérito no es enteramente mérito, lo hemos conversado aquí, tiene mucho que ver con capital cultural, que no depende necesariamente de ti. Y lo que entienden por azar en realidad es un algoritmo que si bien no está completamente desprovisto de azar, el azar es un factor accesorio en una conformación más compleja porque tiene que ver con... Hay varios criterios. Hay varios criterios y todos esos criterios se meten en una juguera y esa juguera es la que arroja básicamente lo que debe ocurrir finalmente con la asignación de las plazas disponibles. Entonces no es enteramente azar ni es enteramente criterio, pero el gobierno creo que vende el paquete bien cuando llegue y dice, ¿qué prefiere usted? Y ese ejemplo que pone de esa niña, no sé dónde era, que no quedó en sus preferencias y que ella hubiera preferido que por mérito la dejaran fuera y no el azar, yo creo que responde también a una dinámica en este caso, no quizás socioeconómicamente aspiracional, pero profesionalmente aspiracional, con que muchas familias chilenas dicen, mi hijo o mi hija es buena, tiene buenas notas, ¿por qué no darle la oportunidad a ella? Yo entiendo que esa aspiración es súper legítima. Por eso digo, legítimamente aspiracional. Y creo que lo último que dice la ministra es, yo creo que lo más acertado, ahora ya no solamente de temas comunicacionales, sino que en realidad al fondo del proyecto, porque de lo mejor que tiene el proyecto de admisión justa, para mí, de hecho lo único bueno que tiene, es que reconoce que en Chile la élite es bien poco diversa, lo sabemos, ¿cierto? Son básicamente los mismos colegios de las mismas universidades. Sí. Y que los colegios emblemáticos o de alto nivel de exigencia puedan seleccionar alumnos y eso significa que en cierto sentido construyes una élite distinta, diversificas la élite nacional al dejar que los mejores de ciertos sectores de medios o vulnerables puedan entrar a competir después en la universidad con los que vienen del Verbo Divino, del San George, del Tabancura, de los colegios de más, digamos, linaje aristocrático. Y por lo tanto, esa es una aspiración, me parece, sentida de parte importante de esa clase media, legítimamente aspiracional, que quiere también ser parte de la élite. En todos los países hay élite, lo importante es qué tan permeable es, qué tan diversa es. Y en Chile es muy poco diversa y es un buen... Quizás el argumento que tiene que usar el gobierno, en vez de seguir hablando de mérito y azar, que no es enteramente cierto, es decir, bueno, en el fondo lo que esto hace es que colegios como el Nacional y otros emblemáticos de alta exigencia puedan seleccionar para diversificar la élite. Yo con ese argumento, en principio, no tengo problema. Sí, Gerson. Sí, yo creo que el gobierno y todos los gobiernos tienen el derecho a impulsar las iniciativas que vayan a acorde con su manera de concebir una sociedad. Ese está el caso. Y la ciudadanía, por su parte, tiene el derecho, por lo menos, a exigir un debate de calidad. Donde, en un tema tan delicado como este, se entreguen los argumentos de la manera más tamizada posible, lo más puro posible, que no haya ruido ni engaño. Y acá hay una serie de cosas que llaman a la reflexión en relación a eso. El gobierno acaba de lanzar una campaña que se llama Ley de Admisión Justa a Nuestro Esfuerzo Cuenta por redes sociales, y ahí entregan los tres pilares básicos de sustento para este proyecto. En primer lugar, tiene que haber un sistema, o porque queremos, dice un sistema de admisión escolar que esté basado en el esfuerzo y el mérito. Ya sabemos, en toda la familia existe el esfuerzo, y el mérito no necesariamente tiene que ver con el rendimiento académico. El mérito solamente se mide en igualdad de condiciones, cosa que en Chile no existe. Por lo tanto, acá hay un falso dilema. Lo otro, devolverle a los papás el derecho preferente a elegir. Hoy día, como están las cosas, esto está centralizado. Es decir, no le da la posibilidad a los colegios que hagan ese filtro, y que es un sistema centralizado el que realiza la selección. Y como era antes, claro, cosa que tampoco está implementado en la región metropolitana, porque como es tan delicado, se iba a ir implementando de manera progresiva. Empezó en Magallán, en fin, regiones, y este año iba a ser implementado en la capital. Entonces, también llama la atención el momento en que se realiza esta modificación, cuando el fenómeno no está cuajado. Antes de saber cómo nos va. Exactamente. Voy a dar un detalle con eso, un paréntesis muy cortito. El diputado Diego Chalpin, por ejemplo, ha recorrido varias diarias diciendo, varias radios diciendo, que ya la gente no postula ni a la Carmela Carvajal, ni al Nacional, justamente por efecto de esta reforma. Ahí tienes un caso bastante llamativo de noticias falsas, porque ni siquiera se había logrado implementar todavía para ver los efectos, pero ya estás culpando a una norma que no tiene efecto. O sea, todavía el sistema de admisión escolar todavía no rige para la región metropolitana. Exacto, pero muchos diputados de la derecha, en este caso, sí muchos, perdón, me equivoco, en este caso en particular el diputado Diego Chalpin va por su foro público diciendo que por el efecto de la ley Bachelet, la gente ya no está postulando al Nacional, hay, perdón, peor rendimiento al Nacional, la gente ya no quiere postular al Carvajal. Eso no puede ser cierto en la medida que todavía no sabemos cuáles son los efectos. No, yo creo que hay otras razones. Cuando uno ve lo que ha pasado con el Instituto Nacional, que bajó la cantidad de postulaciones de manera notoria en el último año, yo creo que hay algo que está muy en el centro de lo que los papás sienten y que hace que apoyen finalmente esta ley de admisión justa, que tiene que ver con esa sensación de que hay niños que quieren ir a estudiar y otros que no. Y yo creo que ahí también hay que hacerse cargo del tema de los paros y de las tomas y creo que aquí hay una responsabilidad absolutamente compartida. Tú recién hablabas de la tecla que toca el gobierno Cristóbal uniendo dos proyectos, voy a dejar fuera el pacto de migración que va por otro carril, pero me hablaste de Aula Segura, que también tuvo un respaldo según las encuestas de la ciudadanía y me hablaste de admisión justa. Y creo que ambos tienen en su corazón, digamos, esa sensación de los papás de decir córtenla con ir al colegio a cualquier otra cosa que no sea estudiar, mi hijo va a estudiar, se saca buenas notas y por lo tanto merece avanzar más que los otros que no van a estudiar, que es como el prejuicio. No sé si me estoy explicando. Tratando de recoger ese sentimiento que tienen los papás, que a mí me parece bien legítimo. Además, cuando vemos cómo se compone nuestro sistema escolar, cuando vemos que es un sistema tremendamente competitivo, cuando a ustedes les habrá pasado, los que son papás que van a la reunión de curso, entregan las notas y lo primero que hacen los papás es mirar si al lado les fue mejor o peor, y decir que su hijo es mejor o peor en relación a los otros. Somos una sociedad que tendemos, a raíz de los resultados, más que de los procesos, a catalogar cuál es el desempeño de los niños. Lo que yo encuentro es un error absoluto en nuestro sistema educativo y por eso no creo en este proyecto. Yo, de hecho, relativizo que alguien que tiene una mejor nota en el colegio realmente vaya a ser un profesional más exitoso en la vida. Creo que pueden mediar un montón de cosas en el camino, pero somos notacentristas, digamos, de alguna manera. Vivimos en un sistema educativo competitivo que cataloga, que rotula desde muy chico a los niños y en ese rótulo y en esa competencia hay papás que dicen oye, mi hija... y que suena de todo sentido común. Y ahí está la trampa. Pero es de sentido común. Mi hija tiene promedio 6.5 y no quedó en su primera prioridad. Mira qué injusto. Mi hija con un promedio 6.5 debería tener el derecho preferente de ir a un colegio. Y ahí es cuando tú dices, bueno, ¿cómo estamos conceptualizando la educación? ¿Como un derecho para todos? ¿Para que en su propia trayectoria cada niño, según sus capacidades y su rendimiento, pueda salir adelante? ¿O como una competencia en la que los mejores avanzan y los otros se quedan en el camino? Yo te acuerdo mérito en este caso. ¿Por qué no preguntar notas y rendimiento en vez de mérito? Imagínate, yo cambio azar por algoritmo, incorporando todos los criterios como hermanos, cercanía, no sé, etcétera, y después te cambio la palabra mérito por notas y rendimiento. Es que eso es el mérito al final. Es que esa es la pregunta. ¿Entendemos eso por mérito? No, porque el mérito se entiende. O sea, para mí eso no es el mérito. Creo que este proyecto reduce el mérito a la nota. Claro. Yo creo que el mérito es mucho más. Hay una serie de dilemas que no son tales. El esfuerzo y mérito no son lo mismo. El rendimiento tampoco es lo mismo que el mérito. Y hacer la comparación con el azar también es equívoco, porque en el fondo sabemos que no es azar. Además, si hubiera igualdad de condiciones, o sea, si la cancha fuera pareja, el azar sería lo más justo que pudiera existir, porque todos compiten en igual de condiciones. En ninguna parte del mundo, digamos, todos quedan conformes. O sea, siempre, evidentemente, va a tener que haber una repartición del alumnado. Esa es una parte de las patas de este proyecto. Lo otro, insisto, es devolverle a los papás el derecho preferente a elegir el colegio. Y la contraparte dice, bueno, en realidad, cuando existía esto, eran los colegios que te elegían a ti. Tú postulabas 20 colegios y era el colegio el que en base a la entrevista, a las pruebas de selección, te escogía a ti. En base, muchas veces, en el caso de los colegios particulares, se veía el tema valórico también. A los particulares, en este caso, quedan fuera. Claro, no, pero yo digo que cuando existen los sistemas de postulación vía rendimiento, entrevistas, son los colegios los que te seleccionan a ti, no al revés. Sí, por lo tanto, este lo repone, ¿no? Claro. El proyecto, pero no en total. Hay un matiz ahí. ¿Cómo es lo que dice...? Sí, un 30% de selección. O sea, un colegio particular subvencionado. Porque estamos hablando de eso, ¿no, Gerson? Estamos hablando de colegios... No estamos hablando de los privados. No estamos hablando de los particulares pagados porque eso no corra. Entonces, estamos hablando de un colegio particular subvencionado que tiene una determinada, yo le llamo línea editorial, tú me lo respon. Proyecto educativo. Proyecto educativo. Tiene un proyecto educativo particular, ¿cierto? Que puede ser mazón, opus day, vegano, libertario, lo que sea, ¿ya? Hoy no tiene posibilidad de seleccionar en torno a su proyecto educativo. Lo que permite el gobierno es que lo haga a través de entrevistas hasta un 30%, si no me equivoco, ¿no? Sí, hasta un 30% de selección. Eso es lo que se está planteando. Y tengo entendido que también se preguntó en CADEM y a la gente le pareció bien que los colegios pudiesen seleccionar de acuerdo a su proyecto educativo. Sí, la gente está de acuerdo. Lo que pasa es que, mira, hay un tema de fondo que tiene que ver con hacia dónde vamos y las condiciones en que estamos. Hoy día la gente está arrancando de la educación pública y eso las cifras lo demuestran. Hay una fuga cada vez creciente, digamos, de gente que no quiere estar en la educación pública por todos los problemas que tiene. O sea, por la mala calidad, por todos los problemas que hemos... Ese es el centro de todo esto. Entonces, vamos a insistir en los puntos que en el fondo sacralizan la desigualdad o vamos a corregir esto. Y yo creo que acá el gobierno ha tenido un éxito porque ha puesto el foco en lo que a la gente le gusta, pero nos está atacando la sustancia o la médula del problema. O sea, y lo preguntábamos en días anteriores, ¿qué pasa con los servicios locales de educación que se supone es donde está hoy día siendo atacado el tema de la calidad de la educación pública? Ahí están. Y escuchábamos a algunos auditores que trabajan ahí con muchos problemas. Sin pago de sueldo. Ahí hay que atender el asunto. Donde se va a emparejar la cancha, no donde se va a consagrar la desigualdad. Creo yo, no sé. A mí es un tema muy complejo, es como una juguera donde están todos los elementos dando vueltas. Y no hay posibilidad de entrar en el análisis, digamos, punto por punto para entender bien cada arista o cada variante o derivada del problema. Pero para mí, la médula sigue siendo el tema de la educación básica, de calidad, gratuita, y con una cobertura del 100% en nuestro país. Es el punto de partida y ahí deberíamos estar concentrados. Obvio. Pero eso no está pasando. Eso no está pasando. Eso no está pasando.